La parte de la sensibilidad es muy importante, ¿no? Porque el paciente siente más que otras personas. Entonces, pequeños estímulos hacen que el paciente tenga dolor. Por ejemplo, el paciente tiene una característica que es el balonamiento. Dice, doctor, siento aire atrapado que no puede expulsar. No es que tenga mucho aire, es que tiene mayor sensibilidad. Eso es lo que puede ser. Claro, y hay... Truquito, ¿no? Sí. Claro, el colon es casi como una cámara de llanta, doctor, ¿no es cierto? O sea, entonces, si está lleno de aire y el trastorno digestivo funcional es... A ver, amigos, para que me lo entiendan un poquito mejor. El intestino repta, el esófago repta. O sea, todo esto son movimientos que van por todo el cuerpo y son movimientos. Pero a veces estos trastornos pueden hacer parálisis del intestino o que el intestino se mueva más rápido. Y eso se maneja por un sistema neurohormonal que a veces uno no maneja. No, que a veces uno no maneja eso. Sí. Lo que sucede es que estos pacientes tienen mucha predisposición a problemas emocionales. A veces hay ansiedad, depresión. Y más aún, como no encuentran el diagnóstico porque creen que tienen gastritis o piensan que tienen cáncer y comienzan a tener escenarios fatalistas. Y eso empeora su situación. Hay diarrea, hay estreñimiento, es exasintada, se preocupa, se estresa, le duele más y la situación empeora. Y por ahí buscan las redes sociales, ven algo que es cáncer y empeora. Se siente empeorado. Y empeórate. Así, amigos, hay gente que, por ejemplo, focaliza sus tensiones en la cabeza y esa persona tiene migraña. Hay otra gente que focaliza sus tensiones en la boca del estómago. Y claro, tiene gastritis. Hay otra gente que es en todo el colon, en todo el abdomen, ¿no? Y esa persona tiene síndrome de intestino irritable.